Amigas y amigos, soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, tuvo que convocar a una videoreunión urgente con figuras de la talla de Guillermo del Toro, González Señárritu y Alfonso Cuarón para dejar claro que no existía intención de eliminar, sino de mejorar, fideicomisos como Fidecine y otros 43 que sí se incluyeron en una iniciativa que había presentado Dolores Padierna y que ya acabó en la congeladora. Ojalá en todos los gremios hubiera ganadores del Oscar. Escuche esto. La alcaldía de Iztapalapa informó que gracias a que lograron convencer a comerciantes de 354 tianguis de no ponerse a vender desde el 4 de mayo, se logró evitar que alrededor de 2 millones 200 mil personas anduvieran exponiéndose al contagio. Se logró gracias a la promesa de darles 25 mil pesos a cada comerciante con apoyo del gobierno federal. El Instituto de Biotecnología de Beijing ha reportado los avances más importantes en la fabricación de una vacuna contra el COVID. Hay otras 100 que se están probando en diferentes países, pero esta es la que ya fue testeada en humanos y después de 28 días tiene efectos más prometedores. Al parecer produjo anticuerpos específicos contra el COVID en 14 días. La mala es que aún así no esperan tener la vacuna lista antes de 6 meses, así que todo depende de cuánto nos cuidemos entre nosotros. Y cerramos con esto. Como no va a haber vacuna en el corto plazo y a muchos ya les anda por salir a correr por la ciudad, la marca Reebok se puso a trabajar en un prototipo de mascarilla protectora contra virus, pero con funciones y características que favorecen el rendimiento deportivo. Con ella podrás saber la frecuencia cardíaca, la respiratoria, pero además va a permitir ver su sonrisa a la bárbara de regil, otra muestra de la nueva normalidad. Temas a seguir para esta semana, saber si ya se va a detener o no el ascenso de contagios, las reacciones a los dichos del presidente con respecto al COVID y al millón de desempleados, y ojo con la reapertura hoy del mercado de Jamaica y la semana que viene del mercado de Sonora. Quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Cuídese.